Porque ya el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados acompañó a los maestros a un evento inaugural de la jornada deportiva, artística y cultural del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación. Esto, al ofrecer su mensaje, dijo los mentores que la ciudadanía deben tener respeto y agradecimiento a los maestros por lo que hacen a favor de la niñez y la juventud de Romita. Dijo, este tipo de convivencias son el mejor ejemplo de la sana competitividad de trabajo en equipo y esfuerzo que pueden darles a sus alumnos. Durante este encuentro, el presidente reafirmó el compromiso del gobierno municipal para otorgar apoyo incondicional al sector educativo. Indicó que de forma complementaria y para que se dé este beneficio integral, se incluyó una cultura deportiva y también desarrollo en habilidades artísticas y culturales. Ponce Granados dio a conocer que se ha mantenido una comunicación constante entre el gobierno municipal y las autoridades sindicales para marcar la diferencia. Esto en la mejor calidad de los servicios educativos. En el evento, en el evento este que realizaron el pasado fin de semana en Romita, estuvieron Rey David Cortés, secretario de organización de la sección 12 del CENTE. También estuvo la presidenta del DIF de Romita, Farazúa López Vargas. Juan Luis Pérez Saldaña, delegado de la región 4 de la Secretaría de Educación de Guanajuato. José Guadalupe Castillo, director precisamente de Educación en el municipio, entre otros.